Buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de una canción que se llama canción sin miedo que la canta pues aquí dice vivir cantana el palomar no sé así se llamará el grupo de las muchachas que la cantan la canción está en si menor si entonces empezamos primero haciendo unos remates si menor sol cuando están haciendo los coros eso sería tres veces si menor sol tres veces otra vez si menor sol y la cuarta vez vamos a hacer si menor la y ya que acabamos con eso después sigue una figura con bajos sería hacer 62 o sea la sexta en el segundo traste dos veces y luego 52 o sea la quinta en el segundo traste y luego vamos a poner el si menor el ritmo si se fijan es este toco el bajo y luego para arriba y para abajo después vuelvo a hacer los bajos pero sencillo y luego voy a hacer 52, 54, 42 y 40 y caigo a rey y luego hago 42, 44, 32 y luego caigo 50 en la nada más una vez y luego hago esta figura o sea 52 tocando hammer en 54 si o sea nada más toco 52 y luego acá golpeo si puedo ser con este o con este con el dedo que me sienta más cómodo 54 y la otra es 52 y luego 50 si otra vez y aquí hice eso luego hago 52, 54, 42 otra vez y luego hago sol y luego fa sostrino 7 si, ya cuando caigo al si menor otra vez este, ya del sol el fa sostrino 7 ya no hace figura solamente hace los puros bajeos y el ritmo y lo caigo a si menor y ahí voy a hacer cuando hago el si menor voy a hacer la figura esta voy a hacer 40, 45 44, 52 si, y luego vuelvo a hacer bajos sencillos y eso lo voy a hacer 3 veces pero en la tercera vez en lugar de hacer bajo voy a hacer un rasgueo un remate y luego ya empiezo a cantar y luego hay para en fa sostrino 7 si, casi toda la canción es esa armonía si, es si menor y luego re luego la luego sol luego fa sostrino 7 si, muchas veces paran el fa sostrino pero otras veces no si, después de que ya hicimos la figura esta que paró en el si menor que hace ya después que empieza la canción a cantar si, y otra vez para y se vuelve a repetir ah, pero ahí cuando para y luego es un armónico lo pueden hacer aquí en el 7 si ese es el armónico como es ese el armónico solamente pongo el dedo en las tres cuerdas de abajo nada más las toco no las piso las toco este con mucho cuidado si como si las quisiera ahogar o sea que no vibren y así logro que se formen los armónicos si también puedo hacerlo acá en el 3T12 pero en ese ahí suena un poquito diferente porque trae el capotrasto acá entonces ella lo hace en el 9 si pero aquí no suena en el 9 porque yo tengo mi capo se supone que acá si entonces si ustedes ponen el capo aquí como lo tiene la muchacha ahí en la canción pues tendrán que hacer eso acá pero van a cambiar los acordes si porque ella aquí pone sol menor y luego pone el sol ese si lo pone bien si pero ya con el capo este vas a hacer este fa este pero si este ya si con los acordes que se los estoy pasando el armónico sería aquí en el traste 7 si y luego otra vez vuelve a hacer lo mismo tarararara tararara 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 para en fa sosteno 7 tarararara tararara tararara si otra vez tararara tararara hacemos ya otra vez, si menor, otra tercera vez, otra vez sería lo mismo, pero ahí ya no vamos a parar en el fa susterido 7, ni en el si menor, si, ahí se repite, ahí van a ser seguidos, si, todo el ritmo, sin hacer los cortes, ah bueno, ya la segunda vuelta ya hacemos un corte, ahora si ya paramos en el fa susterido 7, y otra vez vamos a hacer la figura de si menor, y luego otra vez, si, ya entramos con ritmo en si menor, y el ritmo fíjense como es hago uno para abajo uno para arriba y luego dos para abajo uno para arriba y uno para abajo serían ahí 7 movimientos, fíjense no, 6, perdón, para abajo, para arriba, doble para abajo para arriba y para abajo, si termino para abajo y empiezo para abajo primero para abajo y para arriba y luego dos para abajo, si y luego por arriba y para abajo, si ese sería el ritmo ya cuando empieza a hacer el ritmo, si, este, ya que es como la cuarta o quinta vez que hacemos el si menor, si, la misma, la misma armonía, si re y luego a pero ahí fíjense ahí vamos a hacer Es cuando hace, ahí en esa parte Hace puros remates Hace Hace Dos remates por cada acorde No es como al inicio Que en el inicio hacíamos solamente un remate Y iba más lento Pero aquí vamos a hacer dos remates En cada acorde Dos acorde en si menor Dos acorde en re Dos acorde en la Y luego ya cuando caigo a sol Ya caigo con ritmo Y luego aquí paro fa sostenido siete Y luego otra vez caigo en ritmo Y ahí sigo otra vez Y ahí Ahí ya no voy a caer a sol Ahí voy a caer a mi menor Y luego de mi menor Voy a caer a si menor Y luego a la mayor Y luego ahí es el coro Cuando ahí después el coro Caemos a re mayor Después de la Y luego la Sol Es la misma armonía Que ese en el principio Pero ahí vamos a estar ya en re Vamos a hacer el re Y luego la Sol Fa sostenido siete Y luego otra vez Y luego otra vez Y luego hace remates en sol Y luego fa sostenido siete Y luego el si menor Si Otra vez la figura de siempre Y luego otra vez Si menor Re La figura de siempre La 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 Y luego sol Fa sostenido siete Pero no para Otra vez Otra vuelta Y ahí si para Y luego otra vez En si menor Pero también para Y luego Ahí al final hace sol Y al parecer Ahí se acaba Pero no Todavía sigue el final Si El final hace Este Si menor La Y luego otra vez Volvemos a si menor Es cuando canta Canta la parte Del himno nacional Y luego sol Fa sostenido siete Y luego si menor Ahí para Y otra vez lo vuelvo a hacer Si menor La Si menor Si Pero con ritmo No hace No hace remate Y luego sol Y luego fa sostenido siete Para Y se va alentando la canción Si Desde que ya Unos acordes anteriores Y luego ya el si menor Lo hace punteado Y ya se acaba Si Y esa sería toda la canción Vamos a escucharla La voy a tocar toda Si Y la voy a tratar de De talarear poquito Porque luego Este Para irme guiando Pero Luego A veces Quiero monetizar Y no me deja Porque estoy Tareando la melodía Pero bueno Ahí va Escuchen Ahí están los coros Si menor Y luego la Y ya se va a tocar Niño presidente 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 Cambia el ritmo ahí Si, allá al final solamente es medio ritmo porque se... Y retira Si, es lo mismo Si Nomás que solamente van a ser tres Bajo Y luego rasgueo hacia arriba y hacia abajo Y luego la Y luego si menor otra vez Y luego sol Fa sustenido siete Y luego si menor Si, y luego otra vez se repite Si menor Ah, pero en el si menor si lo vamos a hacer completo En el segundo El primero no El primero solamente son tres Este, tres tiempos Si Y luego sol Fa sustenido Si Ahí se para, si Después del fa sustenido Si, después del... Después del... Del fa sustenido siete Se para en si menor Y luego se repite otra vez Y luego ahí en el sol Empieza a ser lento Y luego en si menor Y ahí se acaba Si Bueno, espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Denle like Compartan Y pidan sus peticiones ahí en los comentarios Muchas gracias Nos vemos ¡Gracias!